Música Dios les bendiga a cada uno de ustedes Hoy vamos a trabajar un cuadro sobre el lienzo de 50x50 y uno de 40x40 Pero estos cuadros van a tener una enseñanza La enseñanza que quiero dejarles hoy es El maltrato a la mujer en Colombia Y lo vamos a hacer a través del pop art Así que vamos a iniciar con una serie de colores El pop art o el arte pop Lo que hace es que los colores sean planos Y muy fuertes para el diseño de cada una de las pinturas Por tal motivo, lo primero que vamos a hacer es Tengo dos rostros de dos mujeres Como les dije, el tema es el maltrato a la mujer Vamos a empezar con la parte de abajo O sea, con la parte de lo que es el color piel De cada una de ellas Vamos a utilizar ese color Que se ha hecho a través de amarillo y rojo Más un poco de blanco Para que nos dé ese color crema Así que vamos a iniciar con eso Mientras que van a ir escuchando lo siguiente Primero vamos a empezar, como les decía Toda la parte del rostro Para poderlo realizar Los colores, como les digo, son planos La violencia contra la mujer en Colombia Aumentó en general durante el último año En nuestro país Los tipos de violencia que más se ven Son los delitos sexuales Y estos tienen un aumento Increíble Además de eso, también tiene la violencia de pareja La violencia interpersonal Que se registraron en mujeres entre los 20 y 34 años Estas fueron las víctimas en relación a esto ¿Por qué quiero tomar este tema? Porque es un tema de interés Para poder reflexionar Y a través de estas pinturas Poder tener en cuenta Que la mujer Es Lo más valioso en la vida del ser humano ¿Por qué? La mujer Es la madre de algunos La mujer De otros La novia de otros Es La hermana de muchos Cada uno tenemos Algo en común Con cada una de estas mujeres Así que vamos a respetarlas Y vamos a tenerlas Muy en cuenta Ellas Tienen un valor extraordinario En cada una de nuestras vidas Así que A los hombres Hay que respetarlas Y las mujeres Deben ganarse Ese respeto En todo momento No pueden dejar Que el hombre Las tenga Siempre Como menores Así que Ese es como el tema Principal De esta parte Pero también quiero que tengan en cuenta algo Y es que es el Pop Art O el Arte Pop El Arte Pop También conocido Por su nombre en inglés Pop Art Fue un movimiento Artístico Del siglo XX Se caracterizó por emplear Imágenes y objetos De la cultura popular Tomados de los medios De comunicación De masas Anuncios publicitarios Revistas Comic Cine O de la realidad cotidiana Esto va a ser de la realidad cotidiana Que es lo que estamos viendo El Arte Pop El Arte Pop surgió Como movimiento a finales De la década de 1950 En Inglaterra Y mientras que en Estados Unidos Empezó a despuntar Con la década de 1960 Se valía de materiales industriales Carteles Publicidad Artículos de consumo Ilustraciones de revistas Muebles en serie Vestidos Latas de conservantes Botellas de gaseosa Etcétera Así que en esta parte Lo que quiero que tengan muy en cuenta Es esto Que Cada una de esas situaciones Nos lleva a la reflexión Las características del Arte Pop La intervención del Arte Pop Consistía en sacar imágenes U objetos populares De su contexto habitual Para así Al aislarlas O combinarlas Con otros elementos Lograr resaltar O iluminar Algún aspecto En este caso Queremos resaltar El aspecto Del no al maltrato A la mujer En ese sentido El Arte Pop Podía también considerarse Un síntoma De la sociedad De la época Caracterizada Por el consumismo El materialismo El culto A la imagen Y a la moda De allí Que la ironía Y la sátira De sus intervenciones Artísticas Fueran utilizadas Como instrumento De crítica Y cuestionamiento De los valores Y las ideas Arraigadas En la sociedad De consumo Pero el arte pop Y toda su controversial Estética Y postura Entre la realidad Además Suponía una reacción Frente a los cánones De la belleza De las artes Tradicionales Del mismo modo En que la música pop Constituyó en su momento Un gesto De ruptura A los preceptos Tradicionales De la música Suele colocarse El arte pop En la frontera Entre el final Del arte moderno Y el comienzo Del arte Postmoderno En ese sentido Algunos Lo consideran Una manifestación Artística Crepuscular De la modernidad Mientras que otros Lo ven como Una de las más Tempranas expresiones De la postmodernidad En el arte De esa forma Entonces lo que Vamos a terminar Vamos a acabar De aplicarle Todo el color En el rostro De la mujer Pero como les decía Aquí tengo la otra Esa que tengo aquí Representa a la mujer Maravilla Porque quise representarla Como la mujer Maravilla En ese caso Quiero darle un homenaje A cada una de las mujeres Que son Como esta Todas son La maravilla De la creación Todas son La más hermosa De las obras Del creador Por lo tanto Estas imágenes Van a representar Esto A través de cada color A través de cada simbología Del color Vamos a tener entonces En cuenta esta parte Vamos a utilizar El color amarillo Que representa la luz Que representa La energía del sol Que representa La riqueza Vamos a aplicarle Entonces esta parte Cada uno de estos colores Va a representar Algo en Cada uno de estos cuadros Pero la representación Absoluta Es la parte De mostrarles A cada uno de ustedes Que debemos tener Un valor absoluto Por las mujeres En nuestro país Y en el mundo entero Así que vamos a ver Cómo nos queda El color de esta Más El color de este Aplicados a través Del arte Después de eso Vamos a utilizar Como les decía Debemos empezar Por lo que está Más al fondo En este caso Pues es la piel Luego vamos a utilizar El color rojo Para los labios Y este Y este Trabajo O esta parte Del pop art Necesita demasiado Del negro Que es el que nos va a dar La parte De la caracterización Del personaje Y todo lo demás Así que Vamos entonces A ver Cómo nos queda Todo pintado Del color Del fondo Bueno de esta manera Entonces nos quedó Los dos fondos Y lo que vamos a hacer Ahora es aplicar El rojo Como les dije Son colores planos Sin Hacer ninguna clase De combinación Para que nos quede Vamos a aplicar El rojo En los labios De la mujer De esta manera En toda esta parte Va a ir el rojo Deben tener en cuenta Que primero Debo bordear El diseño Para luego Entonces aplicar Dentro El color Que deba Poner Siempre debo hacer eso Bordear primero Para que El color No se salga Como les digo Son colores planos Los que vamos a estar Utilizando Planos Y fuertes Las sombras O los detalles Los vamos a dar Con el color negro Recuerdo que Todo el tema Como tal Es El maltrato A la mujer No Al maltrato A la mujer Por eso Estamos diseñando Entonces Estas obras De pop art Debo tener en cuenta ¿Dónde va a ir El color En cada una De esas expresiones Esta parte Que está aquí Bueno son los dientes Pero esta parte Que está acá Es negra Por lo tanto No voy a ingresar El rojo ahí Esas son las sombras Que nos van A proporcionar Con el color negro Una cosa También se me había olvidado Decirles anterior Y es que necesitamos Que el pincel Sea de cerdas suaves O finas Para que la Parte del diseño De la pintura Nos quede De la mejor manera No podemos utilizar Pinceles como estos Como este Porque la cerdas Es muy rígida Necesitamos pinceles Suaves Para poder realizar Esto Esta parte De la cara De la mujer Lleva Esto en rojo Y algunas De las Líneas De la balaca En rojo O sea Vendría Rojo 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 De esa manera Para poder ir trabajando Pero le podemos Achar entonces La otra parte Esta Como les digo La mujer maravilla Igual Hacemos los labios En un color rojo Intenso Para que nos dé El diseño Que queremos Esa parte Por qué quise Tomar este tema Debemos tomar Conciencia De que en nuestro país A diario Escuchamos noticias Que tienen que ver Con el maltrato A la mujer La mujer Como objeto De venta La mujer En algunos casos Se ve Que es menos Que el hombre Pero debemos Empezar a rescatar Eso en nuestra sociedad Y es mostrar Que La mujer Es el complemento Del hombre Y que tiene Los mismos valores Y las mismas características Que hay cosas Que obviamente La mujer no puede hacer Porque para eso Está el hombre Pero Que aquellas cosas Donde sus manos Delicadas Donde sus manos Suaves Donde sus manos Hermosas No pueden entrar Está el hombre Para ese complemento Pero no por esto Quiere decir Que sea de menos valor Son iguales Somos iguales Así que Vamos a aplicar Toda esa parte roja De la boca Vamos a esperar Que se seque un poco Pero toda esa parte De acá Es amarilla también Entonces ustedes van a ver Esta parte El amarillo Como les decía Cada parte del color Simboliza algo El rojo Simboliza la pasión Simboliza el amor Pero también el rojo En los labios De esas mujeres Simboliza la sangre Que han estado Derramando cada una De ellas En el transcurso De la historia Porque queremos Que ellas Sean tal vez Menos Pero no Debemos empezar A construir Un país diferente Entonces lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a aplicar El amarillo Todo eso Que se saca Es amarillo Para tenerlo en cuenta Toda esa parte Del cabello De la mujer Es amarillo ¿Por qué no la aplico acá? Porque ahí va negro Así que vamos a ver Cómo nos va a quedar De esa manera La mujer maravilla En su parte El color que tiene Es azul En el cabello Así que De esta forma Azul Es la parte De la mujer maravilla En el cabello Son diferentes tipos De azules ¿Qué es lo que quiero Que vean con esto? Que los diseños De cada una de ellas Es diferente Pero que Simbolizan Algo La parte azul Simboliza Lo celeste Lo celestial Simboliza también La pureza En esa parte Vamos entonces A aplicar Amarillo aquí Y azul aquí Y ya van a ver Cómo nos queda Bueno De esa manera Entonces nos quedó El diseño Recuerden Empezamos con la parte Del fondo Luego los labios Aplicamos el amarillo Les dije Vamos a aplicar el azul Nos quedó de esa manera Y aplicamos los rojos Que nos hacían falta En la parte de la estrella Y en esa parte Vamos a empezar Con el negro Para poder empezar A hacer El Hacer que la figura Empiece a tener Un diseño mejor Le vamos a aplicar Negros En diferentes partes Mientras que yo Les explico Con el blanco Y con el azul Cómo vamos a hacer Los ojos Para tener entonces En cuenta Lo siguiente Los ojos De las mujeres Que estamos haciendo Van a tener Blanco y azul Entonces vamos a juntar Un poco El pincel De blanco Y un poco De azul Para poder entonces Iniciar De la siguiente manera Para que el ojo Nos quede un poco Nos quede un poco Más real Lo que vamos a hacer Es línea De esa forma Para poder ir Entonces Haciendo que el ojo Vaya quedando La parte del iris De esa forma Pajamos un poco Y vamos haciendo Entonces De esa manera Para tener en cuenta Que todo esto Lo debo delinear Con un pincel Cero Doble cero O triple cero Con el que tengas En casa Puedes hacerla Delineada De esta manera Después de que lo tenga Así Entonces Ya vamos Entonces A tomar El negro Que es el que nos va a dar Toda la forma Del diseño Vamos entonces A tener en cuenta Esta parte Para poderlo hacer Primero le vamos a juntar A aplicar todo negro Pero luego le vamos a dejar Un punto blanco Todo esto va delineado De negro Primero delineo De esta manera Y luego Algo que todo se cubra Con el negro De esta forma Para poder entonces Realizar Todo el diseño Con El realce del negro Les recuerdo nuevamente El tema que estamos haciendo Es pop arte Y La parte es El No al maltrato A la mujer Debemos tener Muy en cuenta Eso Porque el tema Principal Pues es ese De esta forma Todo esto Lo vamos Entonces A delinear De esa manera Esto es lo que Nos va a permitir Que el rostro Nos quede Con la parte final Lo mismo que estamos Haciendo en esta parte Aquí lo estamos haciendo Con un pincel De delinear Pero allá Con un pincel Más grueso El cual nos va a permitir Ese diseño Para poder Entonces De esa forma Tener Tener Toda La parte De lo que es negro Toda la parte De los labios La parte De la nariz Para poder empezar Con la parte Del Delineado Puedes empezar A trabajarlo Sobre una baldosa Para poder hacer Que tu mano Sea más Rápida En el diseño ¿Qué estás haciendo? De esa manera Va a ser Mucho más rápido La parte De la delineada De esa forma Todo esto Nos va a quedar Negro Toda esa parte Aquí se nos manchó Un poco Se me cayó El pincel Y que todo esto Va negro De esa manera Así vamos entonces A terminar Todo el diseño Con el negro Todo lo que nos hace Falta ya Es el detalle Negro Que es la parte De la delineada Para poder entonces Que ese diseño Quede Completamente Espectacular Le recuerdo Que todo esto Es de paciencia Y la que nos permite Darle calidad Al dibujo O a lo que estamos Haciendo Así que de esa manera Vamos a terminar Todo lo negro Y ya van a ver Cómo queda De esa manera De esa manera Nos quedó El cuadro Con todos los detalles Realizados Pero recuerda Que el tema Central del cuadro Pues en sí Era el pop art Pero Era el maltrato A la mujer No más maltrato A la mujer Que ese color rojo Que ese color De sangre Se cambie Por un color lleno De amor Un color lleno De pureza Un color lleno De pasión Con un color lleno De las más grandes Maravillas A cada una De las mujeres De esa manera Nos quedó Este cuadro Finalizado Pero con este tema Espectacular Por eso hoy te digo Que seas La más Hermosa De las mujeres Siempre Y que también Tengas en cuenta Que debe ser La super mujer Como la siguiente Que vamos a ver Por eso Siempre debe ser Esta super mujer Todos los días Una super mujer Que transforme El mundo Así que Esos cuadros Lo que nos dejan Es una enseñanza A través del pop art Pero Que debemos Tener en cuenta Que debemos decir No más Al maltrato A la mujer No más Al maltrato A la mujer Por eso Hoy te digo A ti mujer Que aunque tus días Cambien de color Hazlos cambiar Por tu propia cuenta Y no porque otros Te los haga cambiar Que cada color Que representa Tu vida Y tu vida Es Un arco iris Un arco iris Lleno de color Lleno de color Por eso Hoy te digo Sé la más hermosa De las mujeres Sé una super mujer Todos los días Y ten en cuenta Que cada color Hace Que tu vida Sea mejor Así que Haz de tu vida Un arco iris Haz de tu vida Un nuevo amanecer De ahora En adelante Debemos aprender A reflexionar Y transformar El pensamiento De muchos Y decir No más Al maltrato A la mujer A la mujer